Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos de XLR8 Quien es un chiste ya que en inglés XLR8 se diría algo así como Xcelerate Te crees chistosito bolche tu madre Yo soy el que hable chiste Lárgate Lárgate Y en España al parecer se llamó XL8 por alguna razón ¿Recuerdas ese día en el que besaste a tu primera novia? ¿Y tuviste un orgasmo apenas ella tocó tu pierna? XLR8 tiene super velocidad siendo capaz de llegar a los 800 kilómetros por hora Tiene un visor natural que muy posiblemente es lo que le permitirá ver mientras corre Ya que su velocidad le hace sentir como si el tiempo se haya parado Puede generar vórtices y torbellinos bajo el agua Puede caminar sobre el agua Tiene reflejos mejorados Puede dar puñetazos y patadas a hiper velocidad como si fuera Star Platinum De hecho sus manos a hiper velocidad cortan casi todo También podría desbloquear el Omnitrix ya que tiene un pensamiento rápido Pero Ben no lo hace porque no le sale de sus reverendos omniuevos Se recupera rápido y es inmune a ciertos gases Pero claro aún así puede ser detenido si pones por ejemplo algún obstáculo Made in Heaven Kinet es un planeta con un cinturón de asteroides y varios satélites El planeta está cubierto de varias tormentas eléctricas Que se mueven a gran rapidez lo que provoca que los Kineceleran la raza de XLR8 estén en constante movimiento Para colmo los días pasan en horas y los minutos en segundos Lo que significa que los Kineceleran pueden llegar a la vejez en una semana Además el ambiente del planeta cambia constantemente Pero eso si los Kineceleran en la tierra se enferman por la lentitud del planeta comparada a la de su planeta natal XLR8 hizo su primera aparición en la serie original siendo uno de los primeros 10 seleccionables En supremacía aparece solamente en la intro ya que si no adiós al furro En Omniverse volvió en toda su gloria pero no tendría un gran papel Paso que voy ardiendo XLR8 tuvo una omni mejora que parece ser Le permite conducir electricidad por su cuerpo Lo cual es muy útil ya que XLR8 es débil contra el tipo eléctrico Y tuvo una Omnikicks Ya saben las armaduras de Iron Man Y en cuanto a la etapa madura pues no se del todo ya que su barbilla es más grande Pero también puede ser la barba de Ben 10.000 Otros Kineceleran son versiones de XLR8 El ya mencionado Ben 10.000 quien se ve muy épico La versión de Ben 10 Manos arriba que estás en un canal cristiano Su versión edgy quien parece una fusión de XLR8 y Crashhopper ML que suena parecido a Emily La mamá de Emily que no tiene nombre K8 E que suena parecido a Kate Y Helen Wills quien trabajaba con la raíz Y no se como se creyó que su padre o madre era un Kineceleran En los artes conceptuales no encontré nada más Que lo que espero que sea una secuencia de transformación Y su diseño de superhéroe Que hace que me acuerde de River's Flash o Flash Reverso Bueno tiene sentido el alien está basado en Flash Y pues bueno gente hasta aquí el video de hoy Nos vemos en la próxima Se imaginan que alguien se intenta culiar un Kineceleran o sea su pito explotaría ¡Gracias!